El incremento en el manejo de dinero por parte de los ciudadanos durante los últimos meses del año lleva a que delincuentes también empiecen a perfilar a sus posibles víctimas. A fin de año generalmente aumenta el tema de dinero de cada una de las personas. Importante mantener la seguridad bancaria, es decir, hay muchas llamadas que no necesariamente son extorsión, pero sí estafa, en donde se hacen pasar por diferentes entidades bancarias y lo único que buscan es sacar información de las víctimas para poder generar eso, una estafa. Navegar en la web a través de sitios reconocidos y no abrir enlaces con promociones que le lleguen a su celular son algunas de las recomendaciones de las autoridades. Yo sé que hay muchas promociones, van a haber de ahora en adelante, pero sí tengamos en cuenta cuáles son los sitios o las páginas de los cuales me envían este tipo de promociones, porque pueden ser diferentes enlaces en los cuales les roban la información y con esa información pueden vaciarle sus cuentas bancarias. Evite contestar números desconocidos y no brinde información personal. Puede ser víctima de una estafa. En estafa simplemente juegan con la persona sin intimidarlo ni generar este constreñimiento y simplemente la persona involuntariamente o de forma inocente realiza diferentes actividades que le dice el actor criminal.